Está retirando ya las construcciones, los palos, la calamina, todo esto todavía le sirve, aquí se lo están llevando, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Es poblador también aquí? ¿Ha venido también a retirar sus viviendas, sus cosas el día de hoy? No, no. ¿Qué tal amigos? No, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no.